Muy buenas, vamos a jugar al Nioh. Seguimos en la región de Kinky, donde nos quedan un par de misiones secundarias, como es los malhechores y la caza del demonio, antes de ir a por el demonio del monte Hale. En la parte anterior acabamos ese templo helado, donde nos falta un pequeñín que... Probablemente en este vídeo iremos a por estas dos, y todo temprano antes de empezar la siguiente misión intente encontrarlo. Los fantasmas se han instalado en mi castillo y están armando un jaleo tremendo. Al parecer pretenden asaltarme a mí, que no sé cómo exorcizar fantasmas. Podréis hacer algo al respecto, os recompensaré. Este tío es macabro. Sí, es verdad, esta era la repetición de la fase de las arañas. Bueno, el mismo escenario, solo que en misión secundaria. ¿Cómo este tío espera no tener fantasmas si se ha instalado en un castillo destrozado, asolado y lleno de demonios? ¿Cómo no va a haber fantasmas? Hay! Hay. ¡Ay, creí que había quitado ya a Hattori Hanzhou. Bueno, sigo haciendo ninjas. Ninjas con palos gigantes, pero ninjas. Un boltereta Este tío, aguanta Un boltereta No hay nada como quedarte sin estamina para que el juego te reviente y ya esté totalmente acostumbrado que sepa que no hay nada que hacer Cuando has quedado sin estamina y tienes dos enemigos, puedes soltarle el mando sin ningún problema No soy seguro, pero tendría que comprobar si te bajan todavía más la defensa cuando estás en uno de esos estados Bien, veneno ¿Por qué? Porque el zombie está tumbado y no tiene hitbox cuando está tumbado Vale, vamos a coger este objeto y volver a utilizar el santuario Vamos a probar el guardián de las mariposas Aunque sea tan malo Aparentemente Tengo que empezar a ver los efectos secundarios Que tienen los fantasmas Parece que un poder lo mantiene cerrado Muy bien Me está pareciendo un escenario distinto Solo por el cambio de luz Parece que está un pelín más reparado No parece que esté totalmente destrozado como antes Por todo eso me está pareciendo que era un sitio diferente Por cierto, fantasmas Estos son enemigos normales Voy a tener que hacer un momentito una cosa Esperemos que no me siga hasta aquí porque tengo que hacer una cosita Esperemos que no me siga hasta aquí Vale, disculpa la interrupción Las fuerzas salían en mi contra Bien, estoy intentando reventar esta cosa Vale Disculpa, te acabo de romper la estamina Gracias ¿Hace cuánto se nos es un crítico? Ah, qué simpático es ¿Crees que puede sentirme en la hacienda del palo? Casi, casi Voy a tener algo que ver con esa postura Soy incapaz En esa postura De hacer un perry como Dios manda ¿Cómo es posible que sea tan rápido esquivando? Madre mía En esta postura Me reemplazó bien tenemos que ir matando a estas apariciones que van saliendo de parte en parte me va a pegar un peñasco recompensas seguro que está bloqueado bueno me ahorra tener que gastar flechas en las arañas cuando está en el techo son un dolor de cabeza es más impertinente es todo esquivando con sus saltitos atrás algún día de estos te coge camino bloqueado también a lo mejor el poder que los llevara simplemente el fantasma vamos a sentarnos en el santuario ya que nos lo dejan aquí porque no nos vamos a aprovechar bueno pues parece que aquí el señor del te ha hecho un buen trabajo limpiando esto está limpio sigue lleno de arañas y demonios pero está bastante más limpio y con antorchitas porque alguien se empeña a encerrar todos los atajos que yo abro y con antorchitas y con antorchitas ya está paralizada es divertido Esa punta, esa araña que está detrás del biombo En vez de al enemigo, a la otra araña que tienes a tus pies mordiéndote Buena toma de decisiones Hola No, eso es simplemente un poder No, eso es simplemente un poder Se acabó la cena Es que vuestro hitbox es insufrible Me va a morder a este paso Son los tíos más plastos del mundo Los zombies estos Todo el rato tumbados Como el personaje nunca apunta hacia abajo Ataca siempre En diagonal Es horrible Hombre en guardia Ah claro, es que ese es el golpe que no hace nada de daño Pero es a través de la guardia Bloquea y ataca También conocido como no sirve para nada Me encantaría poder ver algo Pero el juego parece que no opina igual Prefiero dejarme ver que Esa parece es bonita El momento para atascarse la cámara La primera vez que se atasca Tal que así La primera vez que vemos una fuente termal No se cambia la armadura Si tomas lo de ninja muy en serio Hasta se baña Vestido ninja ¿Estás vivo? Dime que esto está bloqueado Gracias Eso es justo lo primero que yo haría Antes de venir a instalarme aquí La cueva de las arañas Le me tendría una piedra gigante Que la cerraría Este personaje de buen nivel hay aquí Vamos a pararnos a La armadura del demonio rojo Caputo Cámara ¿Por qué me has abandonado? El fantasma no viene Muy bien Vamos a no dar de ninguna manera La arañita ¿Ya te has vuelto a poner cómodo? Me alegro Ralentizar contra estos enemigos No sirve demasiado Porque están torrotos en guardia Y romperles la guardia Vamos Es una proeza Contra NPCs es totalmente inservible Ah, quería matar más fantasmas Me están soltando cosas muy buenas Odio la manía El juego de acabar la zona Cuando la completas Pero ¿qué se le va a hacer? La pena porque realmente están dando Cosas de mejor nivel Que el mío Bueno, están matando fantasmas De más nivel que yo Era esperar que su equipación Fuese mejor Eran ellos, eh Enredados por sus odios y pasiones Incluso después de la muerte Bueno, habéis hecho un gran trabajo De haber sido el segundo espadachín Nos habría costado imponeros Vale, antes de la siguiente misión principal Voy a hacer ya un respect Porque realmente Tengo que planificar Mejor y probar cosas Diferentes A mí me voy a estar subiendo Un poquito de corazón Para tener más capacidad de carga Aunque bueno Es interesante ver que la fuerza Ah, el espíritu Con esto es con lo que crecen Bastantes armas Que tienen Estado elemental No es con la magia Es con el espíritu Lo cual no tiene ninguna gracia Aunque Bueno, ahora mismo no tengo Equipada ninguna Arma elemental También potencia la magia Es una auténtica pena Que no sea con la magia Que es con lo que estás Embuyendo las armas Al fin y al cabo O Lo que tienen los elementos Vamos a poner esto Porque me vuelve a dar Dos puntos de fuerza E ir a por Esta misión Arma de demonios rojo Kabuto y Kote Nuestros domines Están infestados De yokai Últimamente Y la gente Está sufriendo Si no se trataran De yokai Lucharía a vuestro lado ¿Serán Jhin Puedo dejar este asunto En vuestras manos? ¿Qué pasa? ¿No le gustan los yokai? ¿No se quiere ensuciar? En japonés hay un antiguo dicho Lo que pensaba que era un fantasma No era más que hierba seca Se refiere a la hierba Suzuki Cuyo color se vuelve Marrón dorado En los meses otoñales Cuando sopla la brisa Se mece de un modo inconfundible Lo que condujo A que adquiriera connotaciones Fantasmales A veces se emplea Como muleto de la suerte Y su suave balanceo En ocasiones Engaña a los que la ven Que creen haber visto Un fantasma Bueno, ya hemos probado Las mariposas Y hemos visto que Realmente Simplemente cambian el color El elemento Del hechizo Con lo cual vamos a ponernos Una que sí que Haga daño Es que pasa de un 3 A un 15 Supongo que este es el mejor Porque al fin y al cabo Se hacen dos misiones Y vienen a ser dos Espíritus en uno Nivel 61 Ninjas Ah no, demonios Estoy buscando Quien lo ha conjurado Bien, un buen cambio Y siguen saliendo más ¿Dónde está el que se está conjurando? Vale Vale, venga Vale, me voy a decir El puse de aquí Vale, me voy a decir Otro pulso aquí Ahora sí No, nadie más Muy bien Vamos a recargar Ahora mucho los objetos Hechizos Resinas Y demás Que se rellenan Este tipo de fases Puedes ir dándolo Todo, todo el rato Sin guardarte nada Ya People Oh no, esto si que no me parece pelar Venga, tiene que haber alguno más Bueno Puh, si, que hay que ver ¡Viva! Que verdad ese golpe Es chulo operar contra estos jefes Otra vez así Una pena Podemos haber visto todas esas tumbas Pero está en un sitio muy muy complicado Ya que No, en estas no se puede invocar ninguna Estás directamente en el jefe No me quiero ni imaginar cuando se empiezan a desbloquear misiones del caos Me llaman el único carmesí Pero quien soy yo Comprado con un hombre que lucha contra demonios de verdad Quizás algún día tenga la suerte de conocer vuestra destreza como guerrero con mi lanza Kabuto y Kote Nos da siempre la misma S7 de armadura Pinta muy bonito No se ha dado el pecho que es el que más quería Aquí está Demonio rojo Requiere cuerpo y habilidad Las dos cosas Que guarrada Más mucho cuerpo y mucha habilidad Que guarrada Y de todas maneras es inferior Si, siempre tiene ese requerimiento Y siempre tiene muy poca defensa Por muy bonito que sea Ahora no podemos probarlo porque Llevo cambio Como flag Hombre, tenemos una nueva misión secundaria De máxima dificultad Un pie de nivel 58,5 A ver si tiene algo nuevo No, nada de nuevo por aquí Este siempre está muy, muy feliz Muy bien Pues Creo que Es hora de ir haciendo ya el primer respect 5 puntos de samurai por esa habilidad Se la puedo poner a cualquier arma Vale Como va a ser el primer respect Sí que lo voy a dejar en cámara Lo que voy a hacer básicamente Es no estoy utilizando ni las bombas De los ninja Ni nada de eso No es demasiado útil Tardan bastante en envenenar Y Realmente los hechizos mágicos Son más interesantes Tenerlos preparados Por lo cual Realmente No voy a poner casi ningún Hechizo También me confundí en esto Este fue el que me la lío Que me ha dado tantas ganas de hacer respect Ya que permite llevar uno más De los objetos Que te tiran No de los que Se te recargan instantáneamente Por lo cual me parece que cogeré Igual estas bombas Y ya está Como adorno Porque por lo demás Estarían bien Poder llevar Tres flechas más Y ese tipo de cosas Aunque ahora justo empiezo a gastarlas Y Se me gasta No estoy como para guardar Demasiadas Este también sería interesante Y solo gasta uno Realmente ese sí que lo baja Daño recurrente Está muy bien Sí Realmente de nivel ninja No tengo que subir nada Tengo que conformarme Con los puntos de ninjutsu Que tengo Y subir esto Esto es para tener La capacidad mínima Para llevar las cuatro cosas Que voy a poner Por lo demás Vamos a seguir poniendo Mucha magia Pondré algo más de espíritu Y Intentaré distribuir Un poco mejor La fuerza y la Habilidad Para no estar limitado Para ninguna Arma Vale Con eso dicho Vamos a ello Mechón de maestro Y maestro samurai Esto es Tumbo Ahí tenemos Unas mechones Por aquí Las buenas horas Me dan esto ¿No? Aquí está el libro De la reencarnación Son caros Hay que utilizarlos Con cuidado Vamos a ver Si funciona Igual que en Si funciona Exactamente Igual Que en la demo Lo que hace Este devuelve Todos los puntos De las habilidades Gastadas Toda la Amrita Gastada Devolviendo Tu personaje A nivel 1 Lo que significa Que ahora mismo Tengo nivel 1 Si voy Y pierdo Esta experiencia Por alguna razón La he liado Bien Lo primero de todo Es Más o menos Dejar La resistencia Tal que hay Eso será como mínimo Probablemente La lleve un poquito Más lejos Cuerpo Es en 22 Quiero ir viendo Los valores 10 30 Más o menos Por ahí La estamina Estaría bien Dejarlo En 10 Esto Vamos a ver De destreza El primer nivel Que te da Capacidad Y a partir de aquí Ya solo te dan De 1 en 1 Si Vamos a hacer El primer nivel Magia Es lo que tengo que ver Si subo tantísimo Imagino que si Espíritu Me gustaría tenerlo Un poquito más alto Y vamos con Todavía hemos dicho Este nivel Este Estamos siguiendo De 2 en 2 Acabo por la fuerza A partir de aquí El pulso Aquí ya no me está Subiendo casi nada Es más Yo creo que dejaría La fuerza Y la habilidad Como mucho En estos dos valores Me quedan Unos cuantos niveles Todavía quedar Ahora es cuando está Subiendo 0,4 A partir de 0,4 Es algo que realmente Quiere llevar armaduras Muy pesadas No merece la pena Esto todavía sube 4 en 4 A partir de aquí Aquí ya apenas sube Así que ese es el valor Bueno Este todavía está subiendo Medianamente Aquí ya empieza a bajar Bueno En realidad sigue subiendo No hay un soft cap Como tal En la destreza En la fuerza En la habilidad Hace un poquito Lo que le apetece La verdad Esto potencia La magia Y apenas nos da Nada más Por lo cual Tampoco me quiero Sacudir demasiado Así que nos da El vínculo Con el espíritu guardián Y el crecimiento Con las armas elementales Pero bueno Creo que me sigue interesando Potenciar la magia No voy a poner Tanto espíritu A partir de aquí Ese es el primer soft cap Da 50-50 Y luego da De 20 en 20 A ver De 40 en 40 Que diga Sí Vamos a llevarlo Hasta el primer soft cap Y vale Bien Más o menos Tal que así Podría quitar estos Puntos Pero realmente Tampoco hay nada Más interesante Que podría dar Más resistencia Sería lo más sensato Pero bueno Ahora mismo Esto es lo que se me ocurre Más útil Tengo suficiente punto De ninjutsu Para muchas cosas Lo que voy a hacer es Quitar la fuerza todavía No subirlo Y ver Que este nivel Así como tal Me cuadra De cosas De la magia Y demás Y luego ya Redistribuir El resto de puntos Así es como dejar El personaje Con fuerza y habilidad Pareja Y el resto Ahí Vamos a Ver Bueno Esa resistencia Es el mínimo Que voy a poner Así que eso No hace falta Quitarlo Pues sí Todo eso A 10 Y ahora voy a probar Dejando esto Así Cómo puedo poner Las habilidades Y si me llega Suficiente Ya que potencia La magia A mí tampoco Lo necesito mucho Pero quiero ver Si bien cuadrar Las habilidades Con estos puntos Me llega O necesito más Así que eso Es lo que vamos A ver ahora Podría haberlo hecho Sin la destreza La verdad Tampoco era Muy necesario Bueno Ahora vamos a ver El divertido mundo De las habilidades Bien Del ninja Lo primero de todo Tengo 15 puntos Eso es por todos los mechones Incrementa la capacidad Incrementa la capacidad Vale Y aquí lo que nos va a interesar Es la píldora de potencia Muy por ejemplo Este Poblado de humo Realmente no es Más interesante Lo he probado Pero no es La bomba Esto si costase Solo uno Estaría bien Pero si me cuesta Dos, cuatro y cinco Cuesta un montón Para lo poco que es Esto lo había utilizado Y no sirve para nada Esto cuesta uno y uno Está bien tenerlos Para cuando hay una zona En la zona de veneno Es un delito No haberlo llevado Muy probablemente Aquí ponga Bombas O me ponga directamente Esto Porque esto si que lo voy a utilizar Y las bombas apenas Más podría ir utilizando Las bombas que me da el juego Gratuitamente Y que acumulo para nada Bien Vamos a la magia La magia nos va a interesar Intentar hacer Talismanes Del mismo estilo Para poder utilizar Los buenos Tengo que coger Estos Produce la potencia El ataque Cuesta un punto Así que realmente No es nada caro Este Este es la auténtica Juerga Este hay que cogerlo Obligatoriamente también Pero esto le cuesta un punto Así que no es problema Y este si que es El camino Nos interesa debilitar Ahí Y de momento Desfiguración Quitar el ataque Hombre Está bien Si te sobran espacios Puede ser un camino Muy interesante Y sobre todo El de regeneración De estamina Para NPC Funciona mucho mejor Que ralentizarlos Bien Fuego Si me gusta mucho El fuego Y es el estado Habitual que voy a ir Utilizando Así que De este vamos a conseguir Dos En vez de conseguir Tres hechizos Fuego Electricidad Agua Como ya voy a intentar Llevar Como no suelo utilizar Más de Tengo 4 y 4 Con doble de estos Eso me da De sobra Para una zona Tener Otros Dos infusiones Es muy gratuito Bien Por lo demás El viento El estado alterado De tierra Viento No me interesa La electricidad Me suele gustar más No he visto El estado negativo Que provoca Este La parálisis Si que parece Que los enemigos Están un pelín más Atolondrados Así que Elijo Electricidad Bien Por ahí Todos son defensas Que no nos interesan Aquí tenemos Contrarreignos De los yokai Es una pasiva Que ocupa Dos Es recomendable Igual que Ampliar el alcance La purificación También viene bien Es una que vas notando Habitualmente Esto me gustaría saber Si te cura también A ti Pero cuesta un montón Por lo que No suele merecer Mucho La pena Bueno Muy importante Esto Capacidad de magia Omnio Y el nivel 2 Eso me permite Llevar mucho más Bien Se me empiezan A acabar Esto lo había cogido Y realmente Nunca lo he utilizado Está bien Ya que puede provocar Quemaduras Si tu espíritu es de fuego Electricidad La parálisis Pero Cuesta un montón Para el uso Que tiene Tiene muy pocos usos La Jutsu Por lo que no Lo considero Talismán de adivinación Muy chulo Cuesta solo un punto Y probablemente Lo acabe cogiendo Pero teniendo ya La cabeza Que me lo permite Simplemente me lo equipo Y me ahorro Andar con ese rollo Sigo carnicería Este está muy bien No lo he utilizado Nunca En el juego De verdad Solo en las demos Y está muy muy bien Por un punto Lo voy a coger ya Lo mismo Solo que esta vez Hace que Gaste menos Equiparlo Realmente creo que no Voy a tener que ponerme Todos esos niveles Extra de magia Ahora mismo Algo que tenga Suficientes puntos Para todo lo que deseo Y más Si potenciase mucho La magia Está bien Pero No lo estoy notando No llevo armas elementales Que tengan crecimiento Por lo cual Solo es cuando A lo mejor Utizo las resinas O el arma viva Cuando noto El tener 6 niveles más de magia Esto es para la purificación Ni más ni menos Hace que crezca un poquito Más Tu ki Muy bien Pues más o menos Esto es todo Lo que quiero hacer Si De la magia Me voy a guardar El resto de puntos Para después Pero realmente Con esto Ya está todo Esto Como no lo voy a ir Utilizando Siempre No es algo Que te limita La defensa No es algo Que vas a tener Siempre equipado Solo para algún momento Puntual No voy a subirlo Al máximo nivel Para que me cueste Menos llevarlo Por lo que 7 puntos Tenemos suficientes resinas Podría gastar un punto Y tener otra resina más Si Perfectamente Pero ahora mismo No es necesario Costando 2 Este probablemente Uno de estos Lo acabe poniendo Pero me voy a guardar Esta magia Para esto Muy bien Pues ahora queda Lo menos divertido Que es Coger Las habilidades La presa Este es muy importante Igual que los pulsos De aquí Vamos a verlo Hace girar Este no lo veo Casi nunca Es muy chulo Pero deja Un pelín Expuesto Para el Poco daño Que realmente Acaba haciendo Pulso aquí Vaya que si queremos eso Este lo prefiero Antes que El spin to win La ventaja del spin to win Es que Es fácil dar Cuando cargas Con él Y aquí Algún golpe Dará Bien de la postura media Y ahora el de la baja Ah vale Este es en postura baja Por eso nunca he conseguido Hacer ese golpe Y me gusta mucho Ese golpe Vamos a tener que probarlo Alguna vez No utilizo tanto La postura baja Como para llevar eso Bien La pata es muy interesante No suelo nunca cambiar De postura Aquí más cinco Aquí más tres Esto sería interesante Cuesta tres Vamos a dejarlo todavía Pero justo cuando está A punto de acabarse El límite Para hacer un golpe final Es muy lento Pero es efectivo Me parece mejor La versión de neblina Ya que siempre puedes hacer Da un golpe Y luego puedes hacer Un ataque crítico Debes ir con neblina No utilizo la postura baja Con la katana tanto A ver Aunque bueno Tal vez con eso Si que lo utilicéis Esto suena interesante Es una pena Que siempre te dice esto Cuando Ya lo has hecho ¿Ves? Tres puntos de nivel De samurái A la porra Tres puntos de nivel Me lo pido Una de la agregada Minas Ingencia Vale, ya estamos Muy bien, pues realmente con esto de magia estamos más o menos servidos Más no me parece mucho más interesante Creo que voy a optar por este camino Qué bien crece la katana Todo le da nivel Tendría que por una vez una vila pura fuerza para ir solo con el hacha Si realmente se nota Voy a dejar eso Realmente Sí, todavía me quedan unos cuantos niveles que voy a tener que dar a algo Y creo que voy a darlos aquí Ah no, si me había olvidado de lo más importante Es que estoy aquí repartiendo números alegremente Sin haber subido esto que era el mínimo Es uno u otro Realmente llevar los dos te penaliza Pero bueno, no quiero ir todo el rato con la misma arma Ya lo suelo hacer bastante Como por encima tener la excusa de que la vila está encaminada a eso Vale, así nos quedamos Muy bien, pues con esto ya hemos completado el respect del personaje En la siguiente parte No sé muy bien qué queda la misión principal No, teníamos una nueva misión secundaria que era mucho más difícil que la principal Creo que iremos a por la principal antes Y esperemos que el respect nos ayude Realmente creo que he perdido un poco de nivel de fuerza Pero lo he compensado con nivel de habilidad Y vamos a poder utilizar esto Tampoco de una manera mucho más descarada Pero sí lo vamos a poder ir utilizando con más alegría Vale Ya me quedo más alegre Hasta la próxima